Hola niños y niñas de quinto año básico, estamos en la asignatura de tecnología y vamos a comenzar leyendo el objetivo de la clase que dice planificar la elaboración de objetos tecnológicos incorporando las secuencias de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad necesarias o alternativas para lograr el resultado deseado. Discutiendo las implicancias ambientales y sociales de los recursos utilizados. Instrucciones. Construir la Sagrada Familia con material reciclado. ¿Con qué vamos a hacerla? Con conos de confort, goma eva o papel lustre, género, pegamento, plumones. Ojalá el pegamento fuera silicona caliente. ¿Ya? Espero que les quede muy lindo su trabajo, que no se compliquen. Cualquier duda lo vamos a ver en la clase online. Cariño, que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.